Música Estamos muy felices y contentos Estamos muy felices y contentos Estamos trabajando en este bonito gobernador La ciudad de Camae La gente que nos acompaña Bienvenidos y bienvenidas El poder de pensar en grande para ser grande Si señor, sonido fascinador Gracias Los dos arriba, los dos abajo Sonido fascinador Tienes un bonito trabajo Hoy están para El Alex, el bueno, el chito, el frijol, el perigo Y el famosísimo Kiko Eso lo dicen los ahijados Locos Si, siempre Si señor Bueno, pues ayer vamos a bailar Si hay el tema que nos dice Damas y Damas y Damas Para la banda que ya nos acompaña En este bonito panorama Entonces Damas y Damas Se van a bailar Al mismo de cumbia rica y sabrosa Es de esta noche Siempre estudian Si es que Todo el mundo A bailar Vamos a hablar de sabor Ahora Ahí están para Los dos Son felipas del progreso Este famoso Juanito Juanito El 10 es para mí 100% Juan Juan Para Luisito Esta noche Dice Cantar Los dos Sonido Y siempre Vengo a Señor Nico ¡Fue hielo! Niña clave el vida La mejor etapa de mi vida Le pasamos todos por eso Le digo que siempre sale contigo Ni siquiera pago La linda más lista Para cargar vida ¡Tinapo! ¡Amor! ¡Amor! ¡Taytonero Necito Mix! ¡Estapa! ¡Para Caralito Fascinador! ¡Mil por ciento! ¡Fascinador! ¡Estapa Chavice! ¡Mil por ciento! Essarás mejor este seguidor ¡Pero ahora somos los pequeños hobbies! ¡Paltos Bankos Junior! ¡Siempre facil a台as y acias! ¡Siempre por siempre! ¡Para pueblo pata chivo es el cab будут! ¡Para Trinchas! ¡El Comanche! ¡El Pmaya! Siempre el VIX va a dejar con mal Santander Diego Dice Luis Lleto VIX Artanito Morales Para Ticotos hay con sonido Dice Fasina Locos 13 Artanito Sancionador Niños de 3 La pose Organización Cero Tres de la noche Cresis de la Voz Esta noche dice Para Pequeños Trotos Cresis de la Voz Niños de la Voz Tranquilos de la noche Organización Ale Luisito Barrio 54 Esta noche dice Tres, tres, tres Vámonos para el famosísimo risa Te esperaré con desesperación Ahorita recibo La mejor organización Así me tengo estrés ¡Vámonos para el famosísimo risa! ¡Adiós!